Jorge Neftalí Umensa, alias Mincho, jefe del Frente 30 del AFAR, quien fue abatido durante un bombardeo en la madrugada de ayer, tenía en su contra al menos 10 órdenes de captura por delitos de rebelión, secuestro y terrorismo, entre otros, según lo informó el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. El alto funcionario señaló además que el guerrillero era el contacto directo del AFAR con los carteles mexicanos. También era el que presionaba a grupos indígenas y a población afrodescendiente en zonas del Cauca y Valle del Cauca a participar en cultivos ilícitos para producción de droga. Dentro de sus declaraciones, Pinzón comparó a Mincho con lo que fue en su momento, alias el Negro Acacio, en el oriente del país. Ayer quedó definido que entre el 10, 11 y 12 de noviembre se realizará en la ciudad de Pasto el simulacro de búsqueda y rescate por terremoto. El anuncio lo hizo el titular del Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, Darío Gómez, quien explicó que esta iniciativa busca impedir tragedias por fenómenos naturales. El funcionario señaló que estas jornadas sí hacen la diferencia y que sí es posible impulsar un proceso de cultura en esta materia.